Sabine es una de las mejores villanas de telenovelas, tiene años de carrera en Televisa, por lo que conoce a muchas de las personalidades que vemos en producciones de la televisora, incluyendo Patricia Navidad, de quien hizo acusaciones muy graves dentro de la casa de los famosos México. Pues al parecer dejaba a los ejecutivos llenos de brillitos, yo tenía muy mala imagen de esta persona desde antes, porque yo había visto a los ejecutivos, yo ya no voy a decir más, pero ya no tenía una buena imagen de ella, relato a sus compañeros. Y es que las acusaciones de Sabine no pasaron desapercibidas de inmediato, hicieron eco en los medios de comunicación, llegando a oídos de la misma Patty Navidad, quien guardó silencio por un tiempo. Pero en un reciente encuentro con la prensa, aseguró que podría demandar a la guapa actriz, en la vida no se puede ir hablando nada más porque si tiene boca. Si ella dice que yo me prostituía, con quien sabe quien, que me diga con cuantos y quienes, para proceder legalmente. Como comentó la ex reina de belleza, Patricia Navidad, se mostró visiblemente molesta y aseguró estar cansada de que la difamen con ese tipo de acusaciones. Ella ofrece disculpas públicas o la demandó legalmente. Ella lo hizo público y de igual manera yo le digo que se disculpe. Hasta ahora Sabine Musier no ha respondido y solo se ha dedicado a continuar con su participación en Televisa, asistiendo a las galas de la Casa de los Famosos. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota, Express Noticias, tu canal.